La Central de Operaciones del Proceso Electoral del Jurado Nacional de Elecciones identificó en el último mes seis conflictos sociales en diversas regiones del país que afectan el orden público. Elizabeth Orihuela, analista de procesos electorales de COPE, indica que se identificaron estos conflictos sociales en Tumán, Lambayeque, Yapu en Ancash, Tambo Bamba en Apurímac, Puinagua y Maceriche en Loreto y Espinar en Cusco. Los principales motivos de estos conflictos en Ancash, Loreto y Cusco fue por temas socioambiental como la minería. En cambio, en Apurímac y Lambayeque, las controversias giraron en aspectos de tipo comunal y laboral. Según COPE, dichos conflictos se desenvuelven con violencia ocurriendo enfrentamientos durante las protestas. Estos hechos con afectación al orden público aumentaron pese a la crisis del COVID-19, la cual ha intensificado las demandas de la población y ha acentuado las tensiones sociales entre los actores involucrados. Luego de los conflictos, son necesarios los espacios de diálogo que en este tiempo tienen que adaptarse al distanciamiento social.